Que eres malandro que tiene una bicha, que tiene una jeva Que tienes carros, que tienes cadenas, que tienes relojes Que tienes plata, que tienes los panas, que tienes las cones Yo no me exhibo, a mi no me importa, por eso yo siempre me la vivo Cool, hey, cool me la vivo, siempre la vacilo con todos mis panas Andamos muy low, que por las calles de Miami los fines de semana Semos un logro, nos alegramos, brindamos con un par de cabas Somos distintos, no como tú, que la atención siempre da llamas Y por eso es que soy diferente, no estoy haciendo lo que está haciendo la gente Estoy distinguido, yo ya lo he notado, no ando fronteando con nada prestado Trabajo bastante, pero muy tallado, brillan los objetivos que he logrado Como ustedes yo no me he comparao, como ustedes yo no me he comparao Que eres malandro que tiene una bicha, que tiene una jeva Que cool, que tienes carros, que tienes cadenas, que tienes relojes Que cool, que tienes plata, que tienes los panas, que tienes lacones Que cool, yo no me exigo, a mí no me importa Por eso yo siempre me la vivo, cool, hey Escucha Yo me la vivo, la estoy vacilando Mientras que ustedes todos lo están fronteando A mí no me importa, nadie está mirando Bájale dos que no está funcionando A mí no me importa lo que estás haciendo Mucho menos lo que tú estás gastando Mucho menos lo que tú estás gastando Bitch Chau 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 No Chau 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 Gracias por ver el video.